Dos vehículos colisionaron esta tarde en la zona de Copey de Dota en la carretera Interamericana Sur, específicamente dos kilómetros del Parque Los Quetzales en el sentido hacia Pérez Celedón. Producto de la colisión, la Cruz Roja Costarricense trasladó a seis personas al centro médico más cercano. La unidad M58 del Cuerpo de Bomberos se hizo presente a la escena debido a que se necesitó equipo especial por lo fuerte del impacto entre los automotores. Las razones de la colisión quedaron bajo investigación.